Música Soy Armando Gass, me gusta explorar el mundo. He recorrido muchos lugares del planeta con mi cámara. Conozco mares, selvas, desiertos, montañas. Soy un apasionado de la vida y un enamorado de la naturaleza. Disfruto cada encuentro y quiero compartirlo contigo. Acompáñame. Música Hola, me da mucho gusto saludarte de nuevo en este programa Armando el Viaje. En esta entrega veremos de cerca al berrendo, una especie mexicana que ha sido rescatada de la extinción. Recorreremos también el desierto de la península de Baja California. Admiraremos las pinturas rupestres de la región. Música Para llegar a esta zona, es necesario planear el viaje, tomando en cuenta los días que vas a viajar, tu presupuesto, las condiciones del clima, el tipo de ropa, el equipo y el tipo de actividad que puedes realizar aquí. Una vez que inicia el recorrido, te muestro cuál es una de las rutas más cortas para llegar aquí al desierto del Vizcaíno. Antes de iniciar, te recomiendo la ropa adecuada para ir al desierto. Ropa de manga larga, bermudas, zapatos de senderismo hasta el tobillo, sombrero, bloqueador solar, agua suficiente, lentes para el sol, un GPS y una buena cámara de fotografía o video. Música La reserva de la biosfera del Vizcaíno es un área natural protegida. Se localiza en la parte norte del estado de Baja California Sur. Posee más de 2 millones de hectáreas y por esa extensión es una de las reservas más grandes del mundo. El 30 de noviembre de 1988 fue declarada reserva de la biosfera por el gobierno federal. En este ecosistema, habita el berrendo peninsular. Es un animal excepcionalmente interesante y bello. Voy a compartirte ahora algunos datos para que tengas más claro el por qué es un animal magnífico y por qué debemos cuidarlo. Una especie de cabra mexicana, reconocida por su belleza y su gran velocidad. En nuestro país, existen tres tipos de berrendos. El peninsular, que vive en el desierto del Vizcaíno en Baja California. El mexicano, que habita en el noreste del estado de Chihuahua. Y el sonorense, que se encuentra al noreste de Sonora, en el desierto del Pinacate. Música El berrendo es un mamífero que se parece mucho a un venado. También es de color café con blanco. En el cuello, tiene dos manchas atravesadas que parecieran collares. Los machos tienen una franja de piel negra debajo de las orejas como si fuera una patilla. Esta franja produce un olor con el que atrae a las hembras en la época de celo. También tiene una pequeña crin, como los caballos. Y las hembras, la tienen más pequeña o no la tienen. El desierto es un ecosistema de extremos. Se respira el aire caliente y seco. Existen tolvaneras que dificultan el vivir de muchas especies. Pero el berrendo se ha adaptado perfectamente a este hábitat. Tiene un tipo de pelaje que lo protege. Mira qué sabia es la naturaleza. El pelo del berrendo es hueco y lo mueve cuando él quiere, acomodándolo para refrescar su cuerpo en el día o mantenerlo tibio en las frías noches del desierto. En el desierto, el berrendo obtiene el agua que requiere de los frutos y plantas que come. Muy pocas veces toma agua directamente. Ese es otro mecanismo de adaptación al desierto. Este hermoso ejemplar no rebasa los 90 centímetros de altura. Tiene cuernos y una de sus mayores defensas es la velocidad. Puede mantener una carrera por mucho tiempo, a una alta velocidad sostenida y ponerse a salvo de sus depredadores. También posee una vista panorámica y un olfato supersensible. Cualquier movimiento extraño a la distancia o cualquier olor a peligro lo pone a la defensiva. Eriza la pelambre blanca de la cola y así alerta a los demás para ponerse a salvo. La especial importancia ecológica del berrendo es Sus heces contienen semillas de plantas que come. Cuando defeca, las semillas caen justo en el hueco que dejan sus pezuñas en la tierra. De este modo, el berrendo siembra plantas y ayuda a mantener viva la flora de las que se alimenta él y otras especies. ¿No te parece un animal excepcionalmente interesante? Viajar nos permite conocer más nuestro mundo y la naturaleza de la que somos parte. Realizar este tipo de recorridos nos entretiene y nos hace más sensibles y conscientes para cuidar el ambiente. Hacer viajes por la naturaleza nos hace mejores seres humanos y eso nos hace respetarlos más. Aparte de los enemigos del desierto, el berrendo ha tenido otro gran adversario, el hombre. En la época prehispánica había berrendos desde el norte hasta el Estado de México. Pero la caza indiscriminada redujo muchísimo su población. En 1922 inició la veda, pero aún hay quienes los cazan por su piel. Esto llevó a ponerlos al borde de la extinción. Hacemos aquí una pausa y al regresar verás como un proyecto de rescate salvó al berrendo peninsular de la extinción. Estamos de regreso en Armando el viaje y continuamos con la parte más interesante de la repoblación de berrendos. Ahora te platico. A principios de los años 90, el berrendo peninsular estaba casi extinto, debido en gran medida a la caza ilegal. Fue también alimento de los mineros del cobre durante el siglo pasado. Se fragmentó su hábitat en ranchos y carreteras y se introdujo al desierto la ganadería extensiva. El cambio climático que prolongó las sequías también tuvo que ver en la afectación a su hábitat. Tras este análisis y un registro, se supo que solo existían 170 berrendos, es decir, un grupo muy pequeño comparado con la población de décadas previas. Fue mi amigo mexicano, Mario Gómez, quien tomó la iniciativa para llevar a cabo un plan de repoblación y para ello buscó apoyos dentro de México y el extranjero. En 1997, Ford Motor Company y sus distribuidores, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC y el gobierno federal, mediante la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno, unieron esfuerzos para rescatar al berrendo. Salvemos al berrendo fue el nombre de este exitoso programa que años después permitiría el incremento de la población. Ante lo ambicioso del programa, también hubo médicos veterinarios de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica que se sumaron a las labores. La primera fase buscó que cada vez hubiera más ejemplares, mediante un proceso de selección y de reproducción controlada. La segunda, buscó consolidar el número creciente de berrendos y, por otro lado, crearle las condiciones naturales de su hábitat para que pudieran vivir y ser autosuficientes. Con este proyecto, se salva el berrendo y se reconstruye el ecosistema que había resultado afectado por su escasa población. Recordemos que ellos siembran plantas con sus heces. La labor ha sido enorme porque para atrapar a un berrendo se requiere de un esfuerzo y estrategias muy eficaces. Es un animal salvaje, dispuesto a todo por salvar su vida, con una gran velocidad y agilidad en el salto. Patean, corren, saltan, se sacuden, hacen todo por defenderse. Se requieren varios hombres para acorralarlos y tenerlos bajo control. ¿Cómo se logró el éxito en el programa? Con tres líneas de acción. Una intensiva, o sea, reducirle las amenazas a los berrendos y crear un mecanismo de reproducción. Otra, extensiva, que incluye conocer su hábitat, vigilarlos en sus grupos naturales y salvajes. Y una de revaloración, que la gente de la zona cambie su conducta ante los berrendos, que lo valoren con mayor conciencia y que respeten su presencia en el desierto. El programa incluyó la captura, atención de su salud, instalación de microchips, curación de heridas, corte de pezuñas, monitoreo. Ha sido un trabajo de decenas de especialistas en laboratorios móviles instalados en el desierto. Finalmente, en 2009, y tras años de trabajo intenso, fue posible la liberación de 600 ejemplares. Mírenlo saltar a la libertad. Estas escenas, al verlos regresar a su mundo real, su mundo natural, debe emocionarnos. Debemos agradecer a quienes han hecho posible que podamos seguir viendo una especie animal hermosa, libre, que contribuye a que nuestro ambiente se mantenga en equilibrio. Actualmente, los logros te los puede enumerar así. Se registran en promedio 100 nacimientos de berrendos al año. En 2014, se han esterilizado perros depredadores para controlar su crecimiento y que afecten su número. Hay cerca de 15 mil personas recibiendo capacitación en las zonas locales para su preservación. Hoy este proyecto sigue vigente gracias a la suma del esfuerzo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las reservas de Vizcaíno y Valle de los Sirios, la empresa exportadora ESAL y la alianza WWF-Fundación Carlos Slim. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. El Gobierno del Estado de Baja California. Y recursos internacionales como los de los Zoológicos de Los Ángeles, San Diego, The Living Desert en California y Disney Animal Kingdom en Florida. Luego de compartirte este exitoso programa, vamos a recorrer el desierto, porque tiene mucho que enseñarnos. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso y ahora quiero mostrarte un poco del desierto de Baja California. Una enorme extensión de tierra de vegetación escasa y propia de este lugar. El desierto nos parece una extensión en la que no hay vida, pero estamos equivocados. Miren esta planicie, está llena de matorrales. En esos matorrales y arbustos hay vida silvestre. Dada las inclemencias del sol, del aire seco, de la elevada temperatura, la fauna que vive aquí no está a la vista, pero existe. Recorrer el desierto tiene sus encantos. De entrada, es darle a tus ojos otro paisaje que no ven a diario. Es ver otros colores, respirar otro aire. En fin, el desierto es otro mundo. Caminando por aquí, me encuentro con el legendario correcaminos. Vean con qué rapidez camina y es difícil seguirlo con la cámara. Vamos a intentar verlo de nuevo, pero ahora en cámara lenta. Es un ave que solo vuela cuando es necesario, pero por el suelo se desplaza a 24 kilómetros por hora. Es hábil para luchar contra las serpientes de cascabel y se alimenta de lagartijas y criaturas más pequeñas. Imagínate un correcaminos luchando contra una serpiente. Eso suena épico, ¿no? Su tamaño, su agilidad, su altísima precisión para cazar es fenomenal. Aquí habitan las víboras de cascabel. Mira, aquí está una, escondida y mimetizada entre el matorral. Casi ni se ve. Se le ven cuatro orificios en el frente de la cabeza. Dos son para respirar y las dos fosetas son termorreceptoras para detectar temperaturas entre 0.2 y 5 grados centígrados. Así, dan con su presa incluso en la oscuridad. Está atenta, muy atenta. Es un animal hermoso, pero letal. Este ejemplar es uno de 29 variedades que habitan desde Canadá hasta Argentina. Miden hasta 2 metros y medio y llegan a pesar 4 kilos. Son café verdoso, pasando por el café rojizo hasta un color casi negro y tienen un estampado de rombos a lo largo del cuerpo. Aquí podemos ver la cabeza y el cascabel. Es hermosa. Si te encuentras una, mantente a distancia, en silencio. Evita movimientos bruscos. Déjala pasar y admírala. Este desierto tiene arena rojiza. La vegetación es de un verde grisáceo, un tono que asociamos a lo seco. Los cactos y las plantas altas son hogares de diversas especies de aves. Incluso, aquí también hay colibrís. A las ardillas las asociamos más con el bosque que con el desierto, pero aquí también habitan. El color de su pelaje se confunde con el paisaje. El mimetismo es una de las defensas que tienen los animales para protegerse de sus depredadores. Esta pequeña no es la excepción. Su color la hace confundirse con los tones de su alrededor. Y ya que hablamos de mimetismo, Aquí está el rey del disfraz, el camaleón. Gracias a una capa de células que se llaman cromatóforos, los camaleones cambian de color. No es algo voluntario, sino que son reacciones ante la presencia de un depredador, de un camaleón adversario, de una pareja, o de miedo. Son seres mitológicos y hay muchas variedades. Aparte de su característica para mimetizarse, tienen una lengua muy larga. También mueven los ojos de manera independiente. Es otro bello animal para admirar y respetar. ¿No crees? En este breve recorrido por el desierto de Baja California, tuvimos un encuentro fugaz con un coyote. Es otro de los depredadores que habitan estas tierras. También habitan liebres y conejos del desierto. Son nerviosos y viven en alerta máxima. Cualquier mínima señal de peligro los hace alejarse para mantenerse a salvo. Esta es una pequeña muestra de la vida que hay en el desierto, aunque no parezca. Los animales y plantas logran sobrevivir gracias a los mecanismos de adaptación que la naturaleza les ha dado. Para finalizar este recorrido por el desierto, visitaremos un sitio con pinturas rupestres. En Baja California, hay varios lugares donde se pueden admirar. Las que quiero mostrarte se encuentran en mitad del desierto. Para llegar a este punto, hay que tomar la carretera transpeninsular número uno, saliendo de Guerrero Negro, tomas hacia el sur, hacia el entronque rumbo al arco, sigues la brecha, y a unos 55 kilómetros, en las colinas de piedra, ahí están. Literalmente, es en medio del desierto. En esta región, hubo asentamientos humanos hace miles de años, y nos han dejado un importante legado, pinturas rupestres en cuevas. Son mensajes escritos, con 7500 años de antigüedad, como mínimo, dicen los expertos. Quizás fueron pintados por los ancestros de los Cochimíes, que era el grupo étnico que habitaba la región. Las pinturas nos dan cuenta de la vida diaria de aquellos tiempos, de las guerras y otros temas de importancia para sus autores. Se encuentran en cuevas, aquí en Baja California, y si quieres venir, tienes que solicitar el servicio de guía, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Espero que este recorrido por Baja California, para ver algunos de sus bellezas naturales y culturales, te haya gustado. Soy Armando Gás, los espero, mientras sigo armando el siguiente viaje. No te pierdas nuestro próximo programa, donde descubriremos el increíble mundo de las ballenas. Soy Armando Gás, no te pierdas el próximo viaje. 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 ¿No te pierdas lo interviewing stateerte? No te pierdas el próximo viaje.